El intro de esta canción era distinto, pero con todo respeto y con toda la admiración que se merece carnal, esta canción menos no lo sé, a un grande, a un carnal que nos enseñó como levantar la bandera bien alto, Shefty, la leyenda, viva México Madrecita yo soy un guerrero, siempre orgulloso de donde salir, si un día me tocas y un día me muero, como leyenda si me quiero ir, Madrecita yo soy un guerrero, llevo la sangre de donde nací, soy mexicano la viví sin miedo, no le llores tengo que partir Cuantos me hicieron menos cuando estaba bien chamaco, cuantos putos maldijeron, cuantos negaron el taco, balaceras los atracos, aun así me metí al barco, saben que soy bien arre, a los vergasos no les saco, loco como Miklo, abusado como Paco, presumen de que escriben el estudio, quedan mancos, la colombiana dice el mala fe anda bien berraco, si no pegue el disco total vuelvo a robar bancos, me chiqué, conecté, amistad con los jefes, generé, les gané, la vuelta la coroné, les salté, me trepé, amistad en USA, andamos sin novedad X3 se refiere, dijeron que no, que yo no iba a poder, la mire difícil pero me rifé, lo hice por mis huevos pues le batallé, ahora quien se ríe cabrón pero pues, dijeron que no, que yo no iba a poder, la mire difícil pero me rifé, lo hice por mis huevos pues le batallé, ahora quien se ríe no puede ni usted Madrecita yo soy un guerrero, siempre orgulloso de donde salí, si un día me tocas y un día me muero, como leyenda si me quiero ir, Madrecita yo soy un guerrero, llevo la sangre de donde nací, soy mexicano la viví sin miedo, no le llores tengo que partir por mis huevos me zafé, como no compadre, de una bola de pendejos que querían bajarme pero que verga salió el morro, pues no sé rajarme, mi tiempo abajo tantas veces ya no voy a marearme, y me prendo uno pa' acordarme de la guerra afuera, como se fueron mis amigos y los que no eran, los que querían y anhelaban que chingón me fuera, y otros ojetes que deseaban que yo me muriera, hijos de puta que chingón que ya ni sé ustedes, en donde están es por pendejos porque eso quieren, yo estoy aquí pues lo gané, Dios me lo dio se puede, fue más mi fe, lo gané a puro caro huele dijeron que no, que yo no iba a poder, la mire difícil pero me rifé, lo hice por mis huevos pues le batallé ahora quien se ríe cabrón pero pues dijeron que no, que yo no iba a poder, la mire difícil pero me rifé, lo hice por mis huevos pues le batallé ahora quien se ríe no puede ni usted no le rajo, aunque me ven pa' abajo, otro poquito y la cuajo, con los fajos y la atajo Madrecita yo soy un guerrero, siempre orgulloso de donde salir, si un día me tocas y un día me muero, como leyenda si me quiero ver Madrecita yo soy un guerrero, llevo la sangre de donde nací, soy mexicano la viví sin miedo, no le llores tengo que partir Padrecita yo soy un guerrero, siempre orgulloso de donde salir, si un día me tocas y un día me muero, como leyenda si me quiero ver Padrecita yo soy un guerrero Padrecita yo soy un guerrero, siempre orgulloso de donde salir, si un día me tocas y un día me the good meArts Yo soy un guerrero, extranjero, Él folk Show, su Squabre Yo me siento orgulloso, porque por ejemplo, yo vengo del barrio, siento que la canción Pues estar dirigida así para la banda de barrio En otro sitio que en el barrio pues también hay talento Hay gente con sueños